¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un nuevo episodio de The Pinting of Isaac Repentance. Mirad que pantalla de inicio más chula me ha hecho Aladar, que es uno de los desarrolladores, bueno, uno de los que trabajan en el Team Epiphany, que son los que hacen el mod de los Tarnish, ¿vale? Hay ciertas cosas de Isaac, que es un ser de luz este hombre, y mirad lo que hizo. Es increíble. The Pinting of Herrier. ¿Tengo audio? Está genial, ¿vale? Esto en principio me comentó que era para un mod, un proyecto que estaban desarrollando, bueno, él y otros chicos más, que tenía que ver conmigo, ¿vale? Objetos y demás. Habíamos hablado de esto hace un tiempo, y como, bueno, al final no se continuó el proyecto, algunos mods desaparecieron, están haciendo su vida, supongo, y solo está él, y dice, pues nada, te lo paso, te paso esto, que es lo que tengo, y utilízalo, que está precioso, está increíble. Pero bueno, ya os adelanto que posiblemente hagamos algo más, o retomemos ciertas cosas, ciertos proyectos, ciertos mods, y sobre todo un proyecto, un evento que tengo en la mente hace bastante tiempo, y quiero dar forma, y quiero sacarlo cuanto antes, llevo ya retrasándolo un montón de tiempo. Estos días me iré de vacaciones unos días, ¿vale? Y al volver quiero darle caña, y quiero cerrarlo lo más pronto posible, y trabajar con él, con Aladar, ¿vale? Que es un crack, y seguramente hagamos algo muy chulo con la comunidad de Isaac de YouTube y de Twitch, ¿vale? Pero bueno, no os quiero adelantar nada todavía. Me encanta, es que no quiero salir de esta pantalla, está muy guay, The Pinting of Herrier. ¿Tengo audio? Es la hostia, es la hostia. Pero bueno, muy a mi pesar, hay que jugar, ¿sabes? Muy a mi pesar. En fin, vamos a jugar una run con un Tarnish, ¿vale? Me apetece jugar con un Tarnish. Y quiero completarlos al máximo, igual que Andrómeda, Mastema y todos estos personajes. No sé si hacerlo con Judas, o jugar con Isaac. Pero vamos con Isaac, menos opciones, más control, el dado podrido, o dado enfermo, o algo de eso, ¿no? Vamos a jugar con el Tarnish Isaac, hace tiempo que no juego. ¿Qué ha sido el Blighted Dice, tío? Acabo de gastarlo, ¿vale? Pues sí, imbécil. No recuerdo que hacía el Blighted Dice. Pero bueno, vamos a probar. Estoy grabando, tengo audio. Ay, tío. Qué crack. Qué crack el aladar, tío. Haremos algo en un futuro. Muy pronto. Un futuro muy, muy, muy pronto, ¿vale? Quiero dar forma a un evento que, de hecho, ya lo comenté con él, le encanta la idea. Y puede quedar algo muy, muy chulo. No recuerdo que hacía el Blighted Dice, ¿eh? No lo recuerdo. Spider-Bite, 25% de probabilidad de lanzar. Me lo va a llevar, me parece un muy buen ítem. ¿Me arriesgo? Claro que sí, hombre. Y aquí igual. Buenas, Heria. Bien. Un poquito de Tier Delay a cambiar el Shot Speed. No está mal. ¡Bam, bam, bam, bam! ¡Correcto! ¿Nos falta algo? Sí, ¿no? Nos falta la tienda, nos faltan cositas. ¿Está muy alta la música? Nah, se escucha y se ve bien, ¿no? Vale, me voy a llevar esto. No recuerdo qué hace el Blighted Dice. Quiero probarlo en... En un altar que no quiera, evidentemente. Spider-Bite me mola, tío. A mí me mola mucho ese objeto. Ralentizar es increíble. Y si tienes 100% de probabilidad con 5 de suerte... Metes un perma slow en el enemigo, que afecta también a los proyectiles, por cierto. No sé si lo sabíais, supongo que sí. El slow afecta también a proyectiles. Vale, no puedo pincharme porque tengo corazón de alma. Vamos a romper aquí. Un cross pace. Negativo, ¿no? ¡Tarán! Bueno, si queréis el mod este de la pantalla de inicio de Binding of Harriers, si lo queréis vosotros, decídmelo, ¿vale? Y lo pongo en el Discord, el que lo quiera. ¡Vámonos! ¿Puede estar la sala secreta en medio de todo este asunto? A ver. Podría estar aquí, ¿verdad? Bueno. Podría haber sido peor. Qué malas son a veces la sala secreta, la supersecreta más todavía. La supersecreta a veces es una sala bastante malarda, 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 tío. ¡Ey! ¿Habéis visto ese retrato? Voy a dejaros los retratos de bosses porque me he instalado un par de mods que modifican los retratos de varios bosses. Lo he quitado porque soy bastante imbécil. Y no me he acordado. Pero estaba muy guapo, ¿eh? Vale, pillen boys hacia esto. No ha pasado nada. Vale, voy a mirar en... En el mod, ¿vale? Es que no recuerdo lo que hace. Os lo prometo. No recuerdo lo que hace el dado podrido. Eh... Tarnished. Tarnished characters. Vale. Ok. Vale, cuando lo usas el Black Dice se convierte en un dado roto. El Broken Dice consume cualquier pestal que Isaac toque. Excepto por los objetos que hay... Vale. Spawned from Baked Dice and Quest. ¿Quest? Ah... Ah... Espera. Un segundo. Dice... Isaac tiene 8 limitaciones de 8 ítems. Vale. Sin embargo, tiene el Black Death Dice. Este objeto te permite renolear uno de los objetos que lleve actualmente en dos ítems. Y puede piquear... Uno de los dos. Cuando lo uses se convierte en un dado roto. Él consumirá cualquier pestal que Isaac toque. Vale. Ah, vale. Pero claro, lo tenía aquí. Ah. Lo tenía mal ubicado, tío. Pero el Black Death Dice no se ha convertido... Ah, claro. Porque no lo he transformado. Vale. Pues me llevo la corona y la corona la transformaremos en dos ítems. Y de esos dos ítems solo puedes coger uno. El dado se rompe. Y para poder cargar el dado tienes que romper un pedestal. Creo que funciona de esa forma, ¿eh? Es un poco complicado. No me acordaba, ¿vale? Porque la vez que traje a... A Tarnish Isaac fue hace ya... Pues bastantes meses, tío. Y no me acordaba para nada. Cómo funcionaba el personaje. No me acordaba en absoluto. Supongo que el objeto se romperá en dos de la pool actual. De la sala actual. Puede ser, ¿no? Bien. Ay, ay. Nos voy a engañar. He entrado buscando una batería. Necesito una mejora. Lo que sea. Tenemos un poquito más de tier delay por el experimental pill. Pero no es suficiente. Y si conseguimos suerte, me vale también. Me vale bastante. Para poder mejorar... Eh... Nuestra probabilidad de... Uy, casi me dan ahí. Nuestra probabilidad de disparo... Slow. Slow shot. A ver si es disparo en lágrimas rojas. Supongo que es porque tiene el ojo ensangrentado, ¿no? Por el puñetazo que tiene en la cara. Le han reventado a la cara al pobre Isaac. Joder, Jerry. Eres malísimo, pendejo. Eres muy malo, bobo. Vale, una moneda por aquí. ¿La sala secreta puede estar entre la tienda y la maldita? Ahora lo miramos. ¿Puede estar ahí? Puede. Lo cual sería maravilloso que estuviese aquí. Pues puede estar aquí a la derecha también. Puede estar ahí. Mmm... Mal. Me he quedado sin corazón de alma. Puedo perder el pacto. Sad. Vale, acabamos de una cosa. Ahorrar una bomba llevándonos el barril hasta allí. Parán. Vale, a ver. Bien. Bueno, no está mal, tío. El dinerillo no está nada mal. Vale. Eh... Hacemos así. Ok. Lástima de esto, eh. Entonces, el Broken Dice... Habría que cargarlo, ¿no? Palillos. Tío, qué bueno, tío. Entonces, ahora tengo que consumir un pedestal, creo, eh. Creo que funcionaba de esa forma. Hasta que lo cargaba entero. Ah, no. Hay que cargarlo entero. Y cuando lo cargas entero, tienes que consumir un pedestal, creo. Para que se vuelva a convertir en un Blighted Dice. Bueno, estos palillos me han venido. Un poquito de daño ahora y estaremos genial durante unos cuantos... Me he quedado encerrado ahí. Me he quedado bastante encerrado, tío. No os voy a engañar. No pensé que fuesen a entrar ahí las arañas. Pero bueno, las he... Subestimado. Vale. Virus. Bien. El virus era un buen ítem. ¡Sat! A ver, podría forzar... Voy a intentar matar al boss. Y si no le mato, me puedo forzar a un HP para entrar en la sala del boss. Bien, duque de moscas. A ver si me da pacto. Sería increíble que me diera pacto para rechazarlo. Y jabón. Maravilloso. Vale, pues lo que vamos a hacer ahora es forzar. Tengo casi 5 de tier delay. Vamos a forzar entrando aquí. Mmm, qué pena. Vale, un poquito de daño ahora. ¡Wow! Y estaríamos perfecto, eh. Estaríamos muy, pero que muy bien. Bien. Ahora sí podemos entrar a la sala del boss. Y si hay algo bueno... Aunque sea algo de vida, me interesaría. Placenta. Vale, perfecto. Me interesa. Está bien. Tío, es que de verdad, las arañicas llegan a ser un incordio, eh. Parece que no. O sea, son enemigos tan débiles y tan fáciles de matar. Pero a veces se te complican por sus patrones de movimiento. Coño, me ha aparecido encima. Vale, me puedo destruir placenta, eh. Pero voy a destruirlo en el piso siguiente. Que no tenga cursos de blind. Mejor. Bien. Bueno, espérate. Vamos a destruirlo en el piso siguiente, pero habiendo visto cuál es el objeto del tesoro. O cualquier otro pedestal. Para poder consumir ese pedestal. Porque en el caso de que me guste un ítem, lo pierda y tal. Vale, vámonos. Bien, 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 bien. Vale, puta madre esto. Eh, un momento. Aquí molestan mucho las estadísticas. Perdón. Ya está, lo siento. No me había dado cuenta. Molestan mucho donde estaba la cámara. El poder ver las estadísticas y tal. Bien. Voy a quitarme las caquitas estas. Que en cualquier momento te mueves por ahí. Te comes un hit tonto. Me conozco el asunto. Me lo conozco. He jugado mucho a Isaac. ¡Ay! Casi. Casi me lo como de la forma más tonta posible. Rocas marcadas me vendría genial una roquita marcada, tío. Pero es que me vendría maravillosamente una roquita marcada. Y un poquito de daño, por favor. Un poquito de daño. Un poquito. No pido más. Un poquito. Un poquito de daño. Vale. Vale. Esta llave dorada me viene muy bien. Esto me gusta bastante, tío. Esto me gusta bastante. Aquí no puedo pasar porque me daría, ¿verdad? Al haber una seta... Creo que me lo acabaría comiendo. Vale. ¿Puede estar aquí en la sala secreta? Dime que sí, porfa. Estar arriba, ¿no? Al lado de la maldita. Me quedo sin bombas. No, no puedo estar en la maldita. Porque hay un abismo en medio. ¡Rica esa curación de la placenta! Ok. Volar o una bomba. Cualquier cosita me vendría. Muy bien, tío. Vale. Pues podríamos romper la placenta. Pero quiero esperar algo como un altar que no me guste. En plan de que me dé... Yo qué sé, tío. La moneda de papa. Aunque la moneda de papa me la quedaría por el punto de suerte que me da. La verdad. Bien. ¿Algo bueno? Shot speed. No está nada mal. Vale. Si conseguimos el trinket del creep... Podríamos tener un buen ítem ahora mismo, ¿eh? El míster es liquid. Por cierto, Tarnish Isaac y Tarnish Magdalene tienen desbloqueos, ¿vale? Pero Judas y Caín todavía no. ¡Oh, Dios bendito! Me ahogo. Keeper Sack. 1,69 de daño. 1,69 de daño. De auténticos... Locos. Keeper Sack. Pues ya estaría, ¿no? Puede que hayamos ganado la run. Puede, ¿eh? Me falta vida nada más. Solo me falta vida y puede que hayamos ganado la run. Keeper Sack, tío. Es una locura de objeto. De verdad. Si lo consigues pronto en los primeros niveles, es una locura de objeto. Pero una locura, tío. Bien. Bien. Pues nada. Perfecto. No puedo romper ningún ítem. Vamos a poner placenta. ¿Qué podemos hacer? Me llevo el dinero o me compro un corazoncito. Entramos a la sala maldita. Podemos entrar a la sala maldita. Y luego comprarme un corazón. No es que sería un movimiento muy... No sería el mejor movimiento del mundo. Tenemos bomba. Podemos coger la moneda de 5. He vuelto a la sala secreta. ¿Dónde coño está? Puede estar al lado de una de las grandes. ¿No? Bien. Estupendo, tío. Vale. Pues ese podemos comérnoslo. Vamos a coger esto. Lo partimos a la mitad. Qué maravilla. Y esto lo consumimos. ¡Master play! Y esto nos lo llevamos, ¿vale? Pues ya está. 7,26 de daño. Ya estaría. Y creo que el dinero que tengo me lo va a llevar para la siguiente tienda. Lo que no tengo es bomba. Bueno, ya conseguiré, espero. Eso no. Lo dejamos ahí. Y tenemos escudos para el siguiente piso que espero que sea una sala del ángel. Espero que me salga en el siguiente piso. Tengo mucha probabilidad, tío. 67,5. ¡Master play! Tengo una buena build. Pero me falta todavía un poquito más. Me falta algo más. La linterna nos la podemos quitar. Más adelante podemos quitar menos Jack Keeper Sack. En fin, hay cositas que podemos quitarnos, ¿vale? Se ha quedado el personaje como pillado ahí sufriendo. ¿What? Vale, cuidado con los dos corazones que me quedan, ¿eh? Bien, esto me gusta. Me encantaría poder romper ahí. Si puedo romper ahí, con esa moneda dorada. Para la tienda y tal. Triunfada máxima, ¿vale? Llave. Tío, me encantaría que la linterna apuntase con el disparo y no con el movimiento. Sería increíble. Ah, asquerosa. Bomba. ¡Ah! Dame bombas, tío. Vale, podemos hacer boss de una vez. No, voy a intentar asegurarme buscando algún corazoncito de alma más. Bien. ¿Algo bueno? Drow, sí. Belly Jelly. No sé qué. Enemies to bounce of ice. Ah, empuja a los enemigos fuera de Isaac. Eh, golpear los obstáculos, hace daño. Vale, 50% de probabilidad de que ignore el daño. Y 50% de probabilidad de deflectar. ¿Pero es un objeto activo? No, ¿no? ¿Qué podríamos quitarnos? La linterna me mola bastante. ¡Qué gordo soy! ¡Qué gordo más feo! Eh... A ver, el ojo no es gran cosa. Solo que me da un puntito de suerte. Que me viene muy bien para el slow, ¿sabes? ¿Qué podríamos partir, tíos? Es que todo lo que tengo me gusta. A ver, voy a partir esto a la mitad. A ver qué sale, ¿vale? Voy a partir esto a la mitad a ver qué sale. Me gusta la linterna, pero puedo prescindir de ella. Teniendo disparo de slow, creo que puedo prescindir de ella. Aunque me gusta un montón, repito. A ver. Tractor beam es muy bueno, tío. Vale. Adiós, linternita. Me da pena, ¿eh? Porque la linterna me mola. Me mola bastante, pero... Si hay que prescindir de algo, prescindo de eso. Tractor beam, si volásemos sería mucho mejor. Me lo esperaba, la verdad. Descuentos de Steam. No tengo bomba. Descuentos de Steam. Pues podríamos quitarnos... Me quita uno de daño solo. Bueno, creo que puedo prescindir de eso, ¿eh? Y el descuento de Steam para las siguientes tiendas. Comprar e hincharnos de atributos. Scott. Vale. Me da pena dejar el... El látigo, tío. Ah, casi me pincho, tío. Me da bastante pena dejar el látigo. Es muy buen ítem, pero... Ese uno de daño que acabo de perder... Lo puedo suplir perfectamente comprando cosas en la tienda del piso que viene. ¿Bomba? Bueno, aparece un cofre en Sheol. Cofre no, tienda del tesoro en Sheol. Hermano, ni una bomba, ¿en serio? ¿Pero ni por accidente? ¿Una bomba, por favor? ¿Bomba? Vale, hagamos una cosa. Vale, hagamos una cosa. Rompamos ese ítem, ¿vale? Cuidado con los putos pinchos, tío. Rompamos esto. ¡Qué buenos ítems, qué buenos ítems, qué buenos ítems, qué buenos ítems! A ver, ¿me puedo quitar algún objeto tier delay? Como el jabón. He perdido el descuento de este. ¡Ay, gilipollas de los cojones, retrasado mental! Bueno. A ver. Iba a pasar. En algún momento de la run iba a pasar. En algún momento de la run tenía que pasar, ¿no? Experimental Treatment. Voy a cogerlo, de hecho. Me ha subido el daño, no sé cuánto. Vale. Mysterious Liquid, dámelo, por favor. Dejamos eso ahí. No podemos romperlo. Nos vamos, ¿no? Me ha dado un corazón, lo cual no está mal. Tenía que pasar. Tenía que pasar. Vale, voy a guardar parte del dinero para esta máquina. O sea, si no gasto en tienda, si me sale un Keeper de esto. Siempre digo Keeper y es un... un grid. Gasto un poco ahí, ¿vale? Para sacar algo de vida azul. Ya ven. Vale, ese corazón me viene muy bien. Estoy bastante fuerte y con moquetes. Diría que puedo ganar la run de sobra. No quiero cantar victoria, pero... Oh, Gloria. ¿Puede haber una sala secreta aquí? Feel so much better. Buena. Esta es la de las manos de Mos... de negra. Correcto. Mmm... habitación. Dormitorio. ¿Verdad? Me encantaría poder abrirlo. Hay una cama y me curo entero. Eso sería bastante top. ¿Un saquito? ¿Dinero? Vale. Eh... ¿Corazón? No. Taratara, taratara, taratara. Me faltan bombas. Necesito muchas bombas. Al menos mínimo una más. Mínimo, como mínimo. Estoy grabando, tengo audio. A veces el juego te quiere, eh. O sea, el juego... La mayoría de las veces el juego te putea. Porque Isaac funciona así. Pero... Luego te lo recompensa de alguna otra forma, eh. Porque... ¿Cómo es el dicho? Dios no castiga dos veces o algo así. No quiero esa porquería. Bueno, una cama sucia. Eh, aquí hay crawlspace, pero creo que es crawlspace al siguiente piso, ¿verdad? Es la sala limpia. La que tiene... Vale, esa porquería podemos romperla. Va a ser que, claro, luego querer coger Tractor Bean se me va a romper, ¿verdad? Sí. Lo perderé, así que... Mejor lo dejamos ahí. Píldora dorada. ¡No! ¡No! Se me acaba de cambiar... Se me ha cambiado el objeto Pocket. Y ha... Y ha roto Tractor Bean. Me quiero morir. Vale, me quiero morir ahora mismo. Quiero morirme muy fuerte, muerte. Quiero morirme con mucha intensidad ahora mismo, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Qué coraje, tío! Siempre me pasa que se me cambia el Pocket Item siempre, tío. Y no me doy cuenta. Se me cambió, no, se me acabó la Píldora dorada. ¡Ya de papá! Vale... No está mala ya de papá. No está para nada mal. Bien. Vale, esto lo voy a comprar por el daño aumentado. Esto también. Una carta me la voy a comprar también. The World. Para el siguiente piso y esto. Y... Nos vamos. Y podemos romper esto, ¿eh? Para tensar la secreta. Aquí. Pero... Un momento. No tiene mucho sentido. No puedo. ¿Cómo cambio, tío? Vale, sí. Joder, macho. Vale, vamos a romper la escalera. Tengo puesta la escalera, ¿no? Sí. Broken Stopwatch. Vale. ¿Había una Píldora o la he usado ya? Vale, la he usado ya. Dame Llama de The World otra vez. Bueno, a ver. Tanto temprano iba a tener que hacer espacio en los objetos. Porque si sale una sala, es una sala de ángel y me dan algo guapo. Pues, chico. ¿Sabes? Eh, mi popa es dorada. Ah, se han cambiado. Claro. Se han cambiado por Bombs or Keys. Oh, he quitado el... He quitado el S. Y ha salido el retrato nuevo de guerra, que está bastante guapo. Vale, cubo de carne. Podemos dejarlo aquí, el cubo de carne. Bueno, voy a cogerlo. Vale. Salvation. Vale, Salvation es God, eh. Bastante God. ¡Uy! Espérate un momento. ¿La llave de los ángeles contará como un ítem que tengo que llevar? No me digas, eh. Vale, no. Nice. Eh, voy a romper esto, a ver si sale un corazón azul. Lo tengo todo. Brockenstock igual lo dejamos ahí. Vale. Esto lo dejamos ahí también. Vale. 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 Salvation se hacía más grande. Ah. Cuando recibías daño, puede ser. O cuando tenías menos vida. No me acuerdo cómo funcionaba Salvation. No sé si era con el daño recibido o... Buenas, Heria. Creo que era con el daño recibido, eh. Me falta una carga. Para poder romper algún ítem. Bueno. Es lo que hay, chicos. Vámonos. Necesito una llave más. Supongo que la conseguiremos, ¿verdad? Espero. Porque no tengo la probabilidad dividida. Vamos a hacer así. The world. Living in a world without you. Bien. 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 Ahí está la carta. Me la voy a llevar. The fool. Me la voy a llevar, ¿vale? Y cuidado con lo que rompamos. Ahora mismo. A ver, no tengo problema en cambiar Salvation por otra cosa, eh. Que Salvation está bien, pero... Que tampoco es que sea la panacea. Dios, tengo mucha hambre, chicos. Me voy a hacer hoy unos espaguetis a la carbonara. Que vais a flipar, eh. Buenas, Herier. Eres muy bueno. Unos espaguetis a la carbonara, chicos. Que, de verdad, ojalá pudiera invitaros a comer a todos. Porque comeríais como dioses. Os coseríais el culo para no cagarlo. Vale, dame un corazón azul, por favor. Soy imbécil, tío. ¡No! Bueno, pues Keeper Sack se va afuera. Keeper Sack. Ha llegado tu momento, ¿vale? ¿Qué me han dado? The fool, es verdad. ¡Qué rabia! Cuando quieres algo de la tienda... Ah, por cierto. Instale un mod para cambiar el aspecto de los... De los negrillos esos. Está guapísimo. ¿Los veis? Son diferentes. Están muy guapos. Están bastante chulos, así. En un mundo sin ti... I see the light. Living in a world without you. Vale. Puedo perder el pacto perfectamente, ¿eh? Con un hit tonto. Me sale la sala marcada en el mapa y yo buscándola, ¿sabes? Que soy gilipollas. Vale, vamos por ahí. ¿Puedo romper ambas cosas? Bueno. Luego únicamente ver si hay suerte y me sale un corazoncito, tío. Queda uno, ¿verdad? Sí. Bueno, quedan varios. Ya. Doble bomba. Nice. Infestation 2. Pues Keeper Sack, lamentablemente, estás nominado. Y podemos romper Keeper Sack. Da toda la pena dejar el Keeper Sack, ¿no? Da toda la pena dejar el Keeper Sack. Es un objeto que me gusta tanto. Esto de ser... Jera. Vale, Jera me vendría... Me vendría genial si consigo algún corazón azul, ¿eh? Aunque sea uno, para poder multiplicarlo y tener ya un poquito más de protección, tío. Voy a explorar todo. Corazon azul, corazon azul. Corazon azul. Es que me gustaría romper algún ítem. Pero no me atrevo, ya que me puede salir Ángel, lo pueda perder. Ah, bueno. No me hace falta la llave del Ángel. Por ejemplo, porque ya tengo la... Buena, Jera. Ya tengo la... La llave, papá. Bueno, aquí, francamente, dudaba de que me saliera Pacto porque tenía un 10% solo. Vale, vámonos. Poco se habla de lo buena que es Salvation contra Mamá, ¿eh? Vale, hacemos una ruta hacia abajo. Vamos a hacer una ruta hacia abajo. Y aquí tenemos... Bueno, esto podemos hacerlo, ¿eh? ¿Qué me das? Book of Shadows. Venga. Como dio la máscara a esta. Que asco le tengo. Queda un boss. No, la máscara de los cojones. Bien. Book of Shadows y Salvation puede ser un grandísimo combo, ¿no? Por lo que estoy viendo. Esto es un combo espectacular, ¿no? Bien. ¡Eh, qué locura de combo! ¡Oh! ¡Qué locura de combo! ¡El Bug of Shadows con Salvation! Deja de saltar, putito. Vale, podemos romper algo. ¡Oh! Un corazón azul y no puedo utilizar Yera aquí. Vale, ¿qué voz es? Es el... El tonto este. Buena, Heria. Bien. Bien. Abre, 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 tontito. Buah, ¿qué te pongo, eh? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Eh, te parece injusto, tonto! Me da igual si te parece injusto. Muere, puerco. Ah, no, pero eso no es el del rayo. Bueno, ya basta, ¿no? Es que hay muchas cosas en pantalla, tío. Me cuesta esquivar ciertos proyectiles. Lo siento, ¿eh? Ahora suena azul, me viene muy bien. ¡Ah! Mmm. Por favor. Bueno. Hay que jugar un poco así, Yolo. No pasa nada. Me lo puedo permitir. Yo creo. Me lo puedo permitir, yo creo, ¿eh? Vale, podemos romper algo. Vale, espérate. Vamos a soltar de full. Un momento. Aparece tienda en Sheol. Vale. Sí. He hecho bien cogiendo ruta hacia abajo. Podemos romper... Es que esto es muy bueno, tío. Puedo coger esto, por ejemplo. Little Brimstone. Y romperlo. No, no puedo. Porque entonces perdería Spider Bite. Pero la pregunta es... ¿Podré conseguir la segunda llave? Porque igual ahora, en útero, me sale demonios. Y si me sale pacto demonio, me cago en todo. Es que si no, me tengo que llevar la llave, tío. Es que no sé si me va a salir pacto de... De ángeles. Qué putada, ¿eh? Pero Book of Shadow es... Book of Shadow es muy bueno con Salvation. Book of Shadow con Salvation es prácticamente free win. Te pegas a melee de cualquier boss. Book of Shadow. Confiemos en la probabilidad, ¿vale? Buena, Heria. Buena probabilidad. Buena probabilidad. Buena probabilidad, crack. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Ah, me voy a morir. Me voy a morir. Me voy a morir. Y tengo Book of Shadow, ¿sabes? Justice. Justice. Tiene Book of Shadow y no lo utilicé. Soy un... Estoy bastante imbécil. Vale. Esa es la roja que puede ser... Rebelea todos los pickups, trinkets, ítems de pedestales, incluyendo... Vale. Todo en el piso. Bien. Corazoncitos, tío. Me acaban de salvar el culo. Pero eso creo que te relolea la build, ¿verdad? No quiero que me relole la build. Bien. Un corazoncito azul. Lo puedo coger al final del piso... Para intentar asegurar el pacto en el siguiente, pero... Eso lo haría alguien precavido. Yo como soy imbécil, lo voy a coger ya. Y debería utilizar más Book of Shadow. Brutal, ¿eh? Vaya combo, tío. Es que vaya combo. Vale. Podemos hacer esto... Y... Me lo devuelves. Vale. Vámonos. No habido pacto. En este piso tengo que protegerlo para que me salga sí o sí. Si no me sale, no podemos ir a Megasatán. Y me va a doler bastante en el pechito eso, ¿eh? Cargámoslo entero, por favor. Gracias. Me he tirado Book of Shadow aquí un poquito panic. Porque esos bichos son un puto asco. Qué pena no haberle sacado más rendimiento a Keeper Sack, ¿eh? Qué pena, tío. Pero qué voy a hacer si dos tiendas me salen los putos Grit, loco. Qué asco. Vale, un segundo. Un segundo. Ahora. Tú, 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 tú. Toma. ¿Los moquetes pegan? ¡Dios! Ahí, moquetes. Me cago en tu putísima santa virgen madre. Qué mala suerte. ¿Qué? Ay, qué coraje. Vale, esto me lo debería poder pasar fácil, ¿verdad? Me sale el pacto del demonio, tío. Lo sabía. Es que lo sabía. Sabía que me iba a salir esa mierda. Y encima me das esta porquería. No por romper esto y que me salga un ángel negro. Qué rabia, chaval. Qué rabia, tío. Bueno, puedo ir a Megasatán. Ay, tío. A ver, tengo probabilidad de... Si me sale aquí un Joker. O sea, todavía existe la probabilidad de que salga un Joker aquí. Lo cual es muy... ¡Me cago en...! Muy complicado. Joder, no lo vi, tío. ¡Ope! Me voy a ir a la verga. Colegas, se está poniendo feo esto, eh. Se está poniendo fea la run. ¿Te lo puedes creer? ¿Te lo puedes creer? Pero ya no tengo Keeper Sack para ganar nada aquí. Y habríamos ganado bastante. Habríamos ganado bastante. Estoy por dejar el Mystery Liquid. ¿Cuánto me da esto? ¿Uno con 10? No es mucho 1 con 10, eh. No es mucho. Vale, puedo romper algo. Puedo romper esto, por ejemplo. Mmm. Me dio Liquid. Espérate un momento. Esto es un Health Up. Vale. Health Up. Vale, casi la lío. Bueno, toda la vida. Ha sido un Min Max interesantillo. Con lo que tenemos más moquetes. Yo creo que me lo puedo pasar, eh. Si juego bien... Uy, ¿qué será esta píldora? ¿Qué será esta píldora? A ver. Tears Up. Maravilloso. Entonces la de la tienda... La de la tienda también es Tears Up. Esto es un Tears Up también. Pues mira, devuélveme mi dinero. Oh, pero ya no sube más. Bueno, ¿qué es esta carta? Temperance. Pues reviéntala. Vale. Entonces, espérate. Igual puedo quitarme el jabón. Me puedo quitar el jabón. Entonces puedo cambiar más adelante el PHD. Nada mal, nada mal. Nada mal ese movimiento, eh. Yo creo. Creo que se me ha estado nada mal, chicos. Vaya por Dios. No, 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 no. Vale, perfecto Qué pena no poder entrar Mega Satan, tío, me da mucho coraje Rotten Baby, la pala Basura, basura, duality basura Joder, todo mierda, tío Todo es una porquería No Uf Compañeros Párate un poquito, ¿no? Bien Death Párate un poquito Yo creo que no Yo creo que no vale la pena Me quitan muchísimo daño ¿Qué me ha dado, coño? Ni lo he visto ¿Qué es esto? El Horf No soy fan de Horf Nunca he sido fan de Horf Ole Vale, voy con calma, tío Voy despacito Porque al menos quiero matar A The Lamb Más que sea, sacamos un objetivo Bien Bien Cofrecito Lo que tanquea al gordo este Esto tendría que ser un boss o algo Buena Joder, tío Es que al final me matan estos tontos Pero bueno Voy a morir No Hay demasiadas cosas en pantalla Y me cuesta a veces ver, ¿sabes? Impactos enemigos Y proyectiles Y cosas Tío, dadme algo Cofres Corazones Algo, por favor Ahora son podridos Bueno, está bien Te voy a usar esto aquí Vale Dame algo Algo bueno Data miner, tío Bueno, a ver Podemos romper el PHD Continuum Está muy bien Y ahora al hacer así Ah, que son activos Claro Son objetos activos No se pueden romper ¿Y el de arriba? ¿Cuál es el de arriba? Vale Vale Lo rompemos Si llego a The Lamp Con el... El Bug of Shadow Quizá lo pueda matar Pero creo que Ni siquiera el Bug of Shadow Me garantiza matar al tipo Porque aguanta mucho Bien Bien Estos ojos Estos ojos Estos ojos Estos putos ojos Son... Bueno ¿Cuánto he desbloqueado? Uh, Chamuel Tengo que traer un vídeo De Chamuel Ha sido una ruta de mierda, tío Ha sido una ruta de mierda O sea Todo el early game Ha sido increíble He conseguido muchísimo daño Moquetes Bastante tier delay Pero luego se me ha vuelto La partida muy cuesta arriba En cuanto se me quedó El daño en 7 Y el tier delay en 4 Ahí se me quedó La partida muy cuesta arriba, tío Muy, muy cuesta arriba Muy poca vida Me vi todo el tiempo forzado Uf, lo pasé mal, eh Lo pasé mal Realmente Pero bueno Ha sido más por mis errores Que por otra cosa que hemos muerto Ya está Podía haber utilizado Book of Shadow En muchas habitaciones Pero me he confiado O sea, no he utilizado Book of Shadow En muchas habitaciones Pensando que me lo hacía En plan de No me hace falta Voy a guardarlo para la siguiente habitación Y me he comido tremenda Pólla Pero bueno Espero que lo hayáis pasado bien Me encanta esta intro De verdad Me encanta este menú Es precioso Y si es así Pues déjate un like Y nos vemos en el siguiente Chao Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! ¡Gracias!